Estamos en Visage, el capítulo número 2 Así que, vamos a darle a seguir, espérate porque ya me estoy oyendo aquí en el ordenador Vamos a bajarlo, ahí está Estamos aquí, en el capítulo número 2 Y vamos a continuar con nuestra aventura Ya sabéis que en el anterior capítulo, empezamos el primer capítulo Bueno, sí, la primera parte del juego, se abrió el espejo de ahí arriba Y no sabíamos qué hacer con nada Así que, bueno, ahora estoy mucho mejor, más tranquilo, más sosegado He respirado hondo, tres veces Tengo aquí, de hecho, un poquillo de agua Bueno, tenía un poco de agua, déjame mirar Si tengo aquí, en esta botella tengo agua Sí, mira, aquí en esta botella tengo un poco de agua Ya está, he bebido un poco de agua Y bueno, vamos a continuar con esta aventura A ver hacia dónde nos guiaba Si os acordáis, aquí había gente caminando por el maldito desván No molaba nada Enciende esta luz Y aquí teníamos Que el espejo mostraba algo y que sonaba algo Pero no se puede ir a ninguna parte Ni hacer nada Por detrás del espejo no se ve nada Y bueno, ya empieza a joder El maldito reloj ¿Quieres callarte? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias Bueno, gente Voy a intentar grabar eso Visage con dos días de... Bueno, un día de entremedias Para poder tener un poco de salud mental ¿Esto qué coño es? Ah, una lata de cerveza que había por aquí Vale Eh, suéltala ¿Puedo soltarla? ¿Cómo se suelta? Aquí Vale ¿Qué cojones, tío? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Vale Eh, después de estar pensándolo Ya sé lo que tengo que hacer ¿Vale? Y es que os acordáis En el capítulo anterior había una zona Que no hemos explorado Que bueno Seguro que muchos Ya lo habréis adivinado El puto sótano Vamos a ir al sótano A ver qué es lo que hay Exponiéndonos a que Un señor Una señora Locos Nos peguen un susto Porque aquí no hay luz No hay luz Entonces no vamos a ver nada ¿Qué coño, tío, ahora? Luz, por favor Gracias Esta luz No quiere funcionar Parece que funciona correctamente Pues La luz no va, tío ¿Por qué esa luz no va? Bueno, al menos tenemos esta lamparita Que nos ayuda No veo una mierda Genial No hay luz ¿Por qué va a haber luz En un sótano, verdad? Es absurdo ¿Aquí hay luz? ¡Hostia puta! ¡Sí! Vale Aquí sí hay luz ¿Habéis visto eso? De verdad ¿Qué hago yo jugando a esto, tío? Debería estar grabando Little Nightmares O Fallu 4 Hoy tenemos capítulo De Fallu 4, gente Debería estar grabando eso No esto Ay, madre mía Vale Ahí Ahí Este interruptor ¿Vale? ¡Vale! Bien Eso me gusta Tenemos Luz ¿Habéis oído eso? Madre mía ¡Vale! ¡Bien! La parezca es recién pintada ¿Queréis intentar romperla? ¿Por qué iba a querer romper yo esto? Necesito la llave del sótano La tengo Y se acaba de morir Vale Esta ¿De qué llave era esta? Ah, la del garaje Es verdad Tenemos que ir al garaje también ¡Hostia! Vale ¡Qué susto, coño! Vale Aquí tenemos ¡Oh, coño! ¡Una motosierra! ¡Sí! ¡Cógela! ¡Cógela jodida motosierra! No seas tonto ¿Qué es esto? Los vecinos Trofeo ¿What? Encuentro una página de los vecinos Cosa más rara ¿Esto qué es? ¿Electricidad? ¿Garaje? Garaje No veo una mierda ¡No apagues la luz! Cacho insensato ¿Vale? ¡Vale! ¡Bien! Este es el garaje Vale, antes de seguir por ahí Quiero seguir investigando el sótano De verdad que nunca voy a entender Las casas que tengan sótano Es decir, yo Cuando tenga Cuando me mude yo Yo no voy a tener Nunca jamás Si puedo ¿Vale? Un puto sótano Si estamos tontos ¿O qué pasa? Ni de puta coña Tengo hoy un sótano ¿Sabes? Cuando yo En serio Me compre una casa Una casa que yo quiera Que a mí me guste ¿Vale? Cuando yo diga Pues bueno Me voy a Me voy a comprar una casa Mi casa definitiva ¿Vale? Cuando yo me compre una casa Que sea en plan definitiva De aquí voy a vivir Hasta que me muera ¿Vale? En ese momento En el que yo me compre Una casa que yo quiera Porque oye Pues me gusta esta casa Y la quiero De este estilo Y yo decida Que casa Eh, no tendrá sótano Me parece De hecho Fíjate Que esto no tiene ni luz ¿Puedo encender Esatélic? Vale Luz Maravilla No estoy en la oscuridad Hay una luz Maravillosa De la tele La tele ilumina más Que todo el cuarto Bueno Como estaba diciendo Cuando yo tenga Una casa Definitiva Que cuando yo me consiga La casa definitiva De pues venga En esta casa Me voy a morir En ese momento La casa Está Dade por seguro Que no va a tener sótano Me parece una gilipollez Zona de almacenaje Almacen Los objetos dinámicos Que sean necesarios Para tu progreso Reaparecerán En el almacen Situado en el sótano Si te los olvidas Ah ¿Esto ¿Es encendido? Sí Cuando yo Consiga un objeto Que sea así dinámico Que sea pues eso Que lo necesite Para progresar Pero dicho objeto Me lo he dejado atrás Reaparecerá aquí Está bien saberlo Algo que estaría mejor saber Es si hay Algún tipo de linterna O lo que sea Por ahí no quiero ir ¿Vale? Es decir Por aquí No quiero ir Vamos a ir primero por aquí Vale A ver esto ¡Oh! Mira que maravilla La luz De la alegría Que ilumina mi corazón Aquí no hay nada El armario Porque ambos sabemos De que Después del sótano El peor sitio Para esconderse O sea El peor sitio Para abrir Que saca un bicho Es un jodido armario Aunque también es un sitio Pensaba que eran ratones Pero no Era solo Ratones ¿O qué? ¿Qué coño? ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? Apagando la mierda ¿Qué hay ahí, tío? Es una Es una tubería Vale Es una tubería blanca Simplemente Vale Podemos encender esto Bien Bien Maravilloso Espectacular Tiene un símbolo extraño No se abre Ni idea, gente Pensaba que eran ratones Pero no Simplemente es ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué tienes aquí? ¿Por qué tienes un maniquí? ¿Somos tontos O qué pasa? Vale ¿Y aquí qué hay? Otro cuarto oscuro Luz, por favor Vale Ah, es un váter Un váter muy sucio Yo aquí no cago Ni de coña, tío Así me gusta Un buen portazo O sea, el hecho De que puedas pegar portazos No me mola nada Vale Aquí tenemos otro Cuarto Y aquí otros dos Esto es la caldera Luz, por favor Gracias Es poca Pero menos hace una piedra ¿Sabéis? Esto es la caldera Sin más Oh, una bombilla Una bombilla Genial Ah Tal vez no sea el momento De explorar esa zona ¿Vos subirme aquí Y entrar en el conducto? Loco Por ahí no cabes O sea, literal Por ahí no cabes No apagues la puta luz ¿Qué coño haces? Tómate una pastilla Vale ¿Cómo ¿Cómo me la tomaba? ¡No! Ni de coña ¿Qué cojones, tío? No hagas eso Uy, ¿qué hay aquí? Un mechero, tío Tómate la pastilla Vale, así se toma ¿Qué pasa? Hay un mechero aquí Mechero, sí Pequeña fuente de luz Que puedo utilizar Para operar la casa Y dura un periodo corto De tiempo No previene La acumulación de estrés Estar mucho tiempo En la oscuridad Con el mechero encendido Reducida tu cordura También sepa encender velas Sí, 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 sí ¿Cómo? Oh, qué bien Cómbete de mano Oh ¡Hostias! ¿Pero esto es una vela o es...? Joder con la vela, ¿no? Gente, ¿o qué? Vale, lo que voy a hacer es Dejo esto aquí Un momentito Cojo esta vela Que me sobra Y la dejamos aquí Cogemos el mechero de nuevo Por favor Gracias Y se lo dejamos aquí Muy bien Y aquí tenemos otro mechero Y más velas ¡Wow! Sí que hay cosas Bien, bien, bien Voy a ver aquí qué hay Aquí tenemos un congelador Joder, ¿tú te imaginas? ¡Quiero un helado! Tengo que bajarme Todos los... Estoy arriba durmiendo O sea, durmiendo Vendo una peli o lo que sea Quiero un helado ¿Qué hago? Llave de cuarto eléctrico A mí ahora tengo Quiero un helado ¿Qué hago? Ah, pues Muy fácil Vete abajo al sótano A las 3 de la madrugada A por un puto helado ¡Claro! Otros dos mecheros Uno Y otro por ahí Vale, eso está interesante Y también hay bastantes Cajas de pastillas Hay otro Ah, pero este lo puedo coger Este lo puedo coger Este banco Pero lo que no sé Si puedo subir o algo Vale Una leche Vale, esto es el cuadro eléctrico Me van a cortar la luz En algún momento De toda la casa Llegados a este punto ¿Verdad? Eso es lo que me estás queriendo decir ¿Te acuerdas en el almacén? De hecho Me han apagado la luz ¿What? ¿Vale? ¡Vale! Menos mal ¿Qué hijos de puta Me han apagado la luz ¿Qué cojones que me parece? Unas cosas ¿Vale? ¿Vale? Pero algunas sí Y otras no Solo las cercanas Vale, voy a romper la pared Esa de De aquí A ver qué es Esto Romper ¿Qué? ¿Vas a darle una patada? Hostia Es menor cabezazo ¿No? No ha sonado Muy alentador ¿Qué estás haciendo? Tío Te estás dando cabezazo Contra la pared Pero mira eso ¿Que eres tu Kratos? ¿O qué? Mira eso Mira otro Va para allá Muy bien Te has cargado tu casa Genial Espectacular Sensacional Podemos ir Esto no me mola nada Tío ¡Ja, ja, ja! ¡Una polla! ¡Una polla! Ahora mismo Espérate un momentito Que cojo Lo que tenga Y bajo Para abajo O sea Estamos en el sótano ¿Vale? Pero Este señor Quiere que vayamos Al sótano del sótano Venga Espérate Que ahora voy para allá Que cojo carrerilla Va a haber que ir ¿Verdad? Sí Va a haber que ir Yo me voy a cagar en todo Yo me voy a cagar en todo Tío Que hay que ir ahí abajo ¿Qué cojones Puede haber ahí abajo? ¿Qué cojones Vaya Tranquilo? Va a salir bien Va a salir perfectamente ¿Verdad? ¡Hostia! Si es lo del prólogo Un revólver ¿Me puedo volar la cabeza? Así como idea Sí, sí, sí ¿Qué haces con eso? Tiene balas Apuntarte a la cabeza Con la pistola O sea Ahora mismo Yo Esto es la solución Más rápida De todo Pero apúntate bien No me seas tonto En todo el cerebro No te apuntes por aquí Debajo de la barbilla Porque a lo mejor No te matas Te vas a ir desangrándote un buen rato ¡Qué mal ruido da, tío! Disparar Y se acabó, ¿no? ¿Qué, qué, coño? ¿Qué? ¿Sharry inicia el juego entero? ¿En serio me estás diciendo? No me jodas, ¿no? Vuelvo a salir del Puse este Marrón en el baño Vuelvo a abrir la puerta Y vuelvo a estar fuera Vale, pero tengo todas las cosas Entonces, ¿cuál es la finalidad De pegarte un tiro? Si vas a sobrevivir Vas a revivir Y... Y vas a tener todo de nuevo O sea, ¿cuál es la...? ¿Y qué pasa? Que se abre esto, tío De verdad Es que Los sustos de este maldito juego Se reducen A esto, tío A... Ya está A solo ver... ¿Cómo se dice? A solo... Joder No sé ni qué hablo Vale, relax A solo abrir cosas Abres una puerta Abres un cajón Eh... Ya está O sea Esos son los sustos De este puto juego ¿Qué tengo que hacer? O sea Vale, la única zona Que queda por explorar Es el garaje Vale, vamos al garaje ¿Cómo se iba al garaje, tío? Estamos en la cocina Y el garaje se va por el sótano O por aquí Vamos a ir a la puerta del espejo A ver qué pasa ¿Hay algo aquí? Aquí había una puerta Se ha atascado ¿Con esto no lo puedo abrir? No Bueno, por aquí Recuerdo Que es por aquí Estaba la nota Que nos decía Que podíamos ir al garaje Para tal Vale, abrimos puerta Ah, mira Y además La puerta de al lado del sótano Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien El garaje me gusta De momento No Pedazo Mercedes Tengo, ¿no? ¿O qué es esto? No es un Mercedes Es un coche Típico coche americano Del GTA Ese que iba todo lento Aquí tenemos Otras herramientas Puedo abrir el torno O sea Sí, se llama torno ¿No? O lo que Como se dice Y esto El sujetador El sujetador Es que aguanta las cosas Vaya Nice Eso me gusta Hay por aquí Ahí Bien Tengo que permanecer Demasiado tiempo En la oscuridad No estoy En la puta oscuridad ¿Qué es esto? Son botellas Todo el rato No paro de oír Que la caja Que la caja Que la casa cruje Y pasos Todo el jodido rato Uno se vuelve loco aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cerebro? ¿Por qué? Espérate, espérate, espérate Tómate, tómate una Tómate una Ya está, ya está Te queda una No pasa nada No pasa nada Hay más Tómate una pastilla Estás un poco tenso Tómate un Valium Relájate Mira la luz Del día La maravilla ¿Qué quieres? ¿Otra? Tómate otra No pasa nada Se te ve el cerebro todavía ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no No, 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 no Tómate una pastilla Ya está ¿Ves? Qué maravilla Este objeto ya no sirve Nos hemos quedado sin Está vacío Vale Tranquilo, no, persona Tómate otra 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 pastilla Para adentro ¿Ves qué bien? Ya está Ya está Ya está Sí, sí, sí Ya está Ya no vemos el cerebro Lo vemos muy difuminado Estamos aquí en la luz Todo es maravilla Todo es alegría E ilusión Mira, otra luz No Apagues la puta luz Normal de los cojones Va el otro mechero ¿Vale? Me llevo dos mecheros ¿Por qué no? Otra bombilla ¿Qué hay por aquí? Ah, esto lo puedo mover Vale ¿Por qué querría? Suena algo ¡Ay! Qué mal rollo Suena algo ¿Qué es esto? Omega Esto es Kratos Esto es una caja Y suena algo Todo el rato Como así Como Ostras Otra de estas No sé que suena Todo el rato Me pone muy mal rollo Me da mucho mal rollo Necesito la llave El garaje Sí, por supuesto Vale Última llave Abrimos ¿Vale? Vale Estamos aquí Ya hemos perdido la llave ¿Lo oís? No sé si lo oís ¿Desaparece? Ya no suena ¿Por qué ya no suena, tío? No lo sé, tío No sé nada No sé ni qué está pasando aquí ¡No sé nada! No sé ni cuánto Llevo un minuto Llevo veintiún minutos Menos mal A los treinta y pico corto Y se acabó ¿Por qué no? Esto me mata, tío Vale Con el coche puedo hacer algo Y no paro de oír ratones también Si mirar el coche Puedo abrir la puerta Y entrar al coche Arranca y vámonos ¿Puedo meter la llave en el contacto? ¡Ah! Atravieso la puerta Muy bien Vale, puedo entrar al coche Interactuar ¿Puedo encenderlo? No Freno de mano ¿Dónde está? Eso es el freno de mano Creo ¿Llave contacto? No Esto tampoco Las estas Para el sol Tampoco Por atrás Nada Aquí nada En el suelo No ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado En el coche No hay nada Y maletero A lo mejor ¿Estás auron ahí? ¿O cómo me estás contando? ¿Maletero? No Me está dando En el coco Tranquilo Que estás aquí Mira Tiene aquí un serrucho Eh, puedo usarlo Pedazo sierra, ¿no? Unas cizallas Porque hay algunas que sí Por ejemplo La paleta sí Pero las tijeras Ah, también Una hoz Mira, pedazo hoz Parece juguete y todo Una azada Esto se llama torno, ¿no? Yo creo que esto se llama torno Torno de alfarero No, eso es otra cosa No sé cómo se llama esa cosa Si alguien lo sabe Y me lo que decir Ya sabe lo que tiene que hacer Comentarlo Vale Abajo está la pistola Solo queda un sitio Que no hemos ido Que es Este sitio de aquí Y ese de allá No sé si comunicará Creo que comunica Bueno, vamos a ir ¿Qué más de allá, verdad? Joder Esto es corriente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? No, no Por ahí no voy Creo que comunica Vamos a ir por abajo No pasa nada Por abajo hay más luz Por abajo hay más luz Échalo en mano Oye, pues da luz Esto con la coña No sé si son las texturas Que le pasa algo ¿Qué? No va la luz Muy bien Esta sí Esta enciende algo A ver Ah, sí Ah, sí, sí Se enciende Se enciende algo El único pasillo oscuro Es ese Y como veis Comunica Vale Eso está interesante Y ahora subimos por aquí ¿Y dónde acabamos? Creo que esto Vale, esto da Vale, esta es la zona Que da acceso a la Al comedor Vale, pues Lo único Que Nos falta por hacer Es lo del espejo Pero no sé qué hacer Con el espejo Mira, aquí hay algo Es un libro sin más Ahí está el espejo Vale, vamos a volver a subir Porque ya por ver No nos queda nada Hemos visto toda la casa De nuevo la habitación del espejo Esta luz Está apagada Hay algunas Parece que funciona correctamente Pues Si no te enciendes, tío ¿Con qué puto interruptor te enciendes? Con este No O sea, ¿de qué me sirve Que funciones correctamente Si no te vas a encender? No quieres No te apetece Entonces, ¿de qué me sirve? Sigo sin poder salir de casa Tenemos que Subir al espejo Pero no se acerqué Aquí había No llegas al pomo Supongo que tendremos que hacer algo Para llegar allí El espejo El espejo muestra otra habitación De la casa Ya lo sé Me sigue reflejando Si veis Pero le doy Pero no hace nada Le guarda esto Dice que muestra ¿Puedo atravesarlo? No No sé qué hacer La verdad Oh, mira ¡Ah! Que había una luz ¡Qué maravilla! Sí, 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 sí Está muerta ¿Qué demás nos ha pasado? ¡Ah! Es un cómic Que podemos como leer Interesante No lo voy a leer No me interesa nada Será algo turbio Peligroso Se me duerme el brazo Este es el baño ¿Veis? Por ejemplo Esta luz Ni siquiera me deja Interactuar con ella No funciona No hace nada Tenemos otro bote de pastillas Interesante Aquí no hay nada Vale Y por aquí Oh, mira Aquí había una lamparita Espérate Oh, que Guardando ¿Por qué? ¿Por qué guardando? Había que No me veo en el espejo Maravilloso Que cruje tanto, tío No para de crujer No hay nada No para de crujer algo, tío ¿Qué pasa? Aquí no hay nada Whisky Muy interesante Sí No para de crujer cosas, tío Ni a otro mechero Esto antes aquí no estaba El mecherito este Antes no estaba aquí Puede ser Puede ser que Esto de aquí Que es el ático ¿Qué coño, tío, es esto? Algo se mueve Y hace ruino el ático Es la puta La puta mecedera La puta mecedera Está ahí, tío ¿Se apaga? Ahí se enciende Vale, no, no Ahí se enciende Es la puta mecedera Que está en el puto ático, tío O sea que el espejo Me muestra El ático Joder Pues si eso es el ático Yo no quiero ir al ático, eh Vale, o sea que tenemos Que subir al ático Vale, 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 vale Y me estoy acordando De una cosa Ostia puta Ostia puta Ostia puta Estaba ahí Estaba ahí No, 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 no No, no, no No Se me ha helado la sangre Tío Puedo usar el juego Puedo usar el juego Puedo usar el juego Puedo usarlo, por favor Puedo usarlo, por favor Madre mía, gente Me va a dar un infarto ¿Qué cojones? Vale 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 Hemos descubierto Lo que tenemos que hacer Tenemos que bajar Al puto sótano Vale, dejemos un momento Tenemos que bajar Al puto sótano Para coger el mueblecito Si os acordáis En el cuarto de electricidad Que puedes coger Esa escalerita Para abrir el ático Llegaremos al pomo Con eso Abres el ático Y puedes subir Mala noticia Lo Fuera lo que fuera Que estaba en el ático Vale Ya no está en el ático Está Aquí Abajo Con nosotros Es pausa el juego Yo ya no tengo Energía para O sea, si estaba ahí Tío Mirándome ¿Lo habéis visto? Y además Tiene la cara Como No sé Si bajo Me lo voy a encontrar ¿Verdad? Además Apago la luz El hijo de puta Apago la luz El hijo de la gran puta Vale Gente Vale Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado El episodio de hoy Que dejéis un pedazo De me gusta Porque ya no puedo más Han pasado 30 minutillos Más o menos 31 por ahí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Que dejéis un pedazo De me gusta El episodio Por cierto No lo he dicho El episodio anterior De Visage Ha llegado Ya casi a los 200 visitas Y lo publiqué Hace dos días Creo O ayer No me acuerdo Creo que lo publiqué Sí, hace dos días Lo publiqué Es decir Exagerado Muchísimas gracias A todos Gente Por el apoyo Que están teniendo Todas las series Así que nada Vamos a guardar el juego Por supuesto Que vamos a guardar el juego O sea Ahora mismo 4% Hemos avanzado Un 1% En estos otros 30 minutos Que llevamos aquí jugando No me lo creo Tío Pues nada gente Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar aquí Pausa el juego Por favor Porque tanto ruido Ya me va a matar Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo De like Hoy tendréis Gameplay De Fallout 4 Os lo garantizo Y posiblemente gameplay De 70 segundos Little Nightmares 2 O algo de eso A ver que me apetece Y nada gente Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Lo he dicho ya 5 veces Y nos vemos En el próximo capítulo Por favor Apoyad esto Verlo mucho Divertíos Ostras Se me ha caído Se me ha caído la botella Disfrutad con mi sufrimiento Que yo no lo disfruto Hasta la próxima Ay que me ahogo Hasta la próxima Adiós Adiós